Queremos precisar que hay denuncias que ha formulado el Ministerio de la Producción a través de la Procuraduría Pública del Sector en relación a la pérdida de expedientes, en relación a deudas generadas por la pesca industrial. En estos aspectos vamos a revisar y obviamente darle énfasis a fin de que el Ministerio Público, que es la instancia especializada en la investigación del delito, no proceda de acuerdo a ley. Vamos a pedirle celeridad porque aquellos actos de corrupción, aquella defraudación que pudiese existir, tiene que ser severamente sancionada. Y vamos a pedir celeridad al Ministerio Público a fin de que estos temas, de encontrarse la comisión de delitos, tengan que ser judicializados. En primer lugar, el tema de la formalización de la micro y pequeña empresa. Estamos hablando de la nueva ley general de cooperativas, de incluir a las cooperativas agrarias en la ley de promoción agraria. Tenemos que revisar también el decreto legislativo 10.8.4 en relación a las cuotas pesqueras, el impacto que han tenido para el país y para el sector. Son algunas de las normas que vamos a revisar o impulsar. Bien, todas normas son dadas por un determinado tiempo y es necesario que estas normas sean revisadas de manera permanente. Vamos a estudiar el impacto, obviamente en coordinación con el sector, con los gremios. Ese es un tema que vamos a abordarlo con serenidad a fin de ver el impacto que pueden haber tenido. Bien, darle continuidad a las campañas, a los programas de consumo de pescado. El tema del precio está vinculado a la ley de la oferta y la demanda. Y consideramos que una de estas campañas relativas al consumo humano, comer pescado, es necesario repotenciar estas campañas de manera coordinada con los gobiernos regionales. Bien, entiendo que en el Congreso de la República, los 20 congresistas, colegas que representan esta bancada parlamentaria, van a continuar apoyando en temas de índole legislativo. En ese sentido, creemos que ese retiro de apoyo es relativo. Yo estoy seguro que los congresistas tienen que apoyar la gobernabilidad en el país y el señor Toledo seguirá teniendo las puertas abiertas para que sus aportes sean canalizados a través del Ejecutivo. Gracias.